Geniero Alexis Pérez, hace un año ya que usted salió del Ayuntamiento de La Vega como alcalde del municipio de esta ciudad de La Vega. ¿Cómo usted evalúa los trabajos que usted ha visto? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cuál es la impresión suya sobre el nuevo alcalde que está ahora? Mira, en este momento yo fui invitado aquí por César Correa para la inauguración de la 24 Hora de Luz de Cotucú. Y en eso estamos aquí, ya lo que tenga que ver con el asunto de la ciudad de La Vega. En su momento nosotros estableceremos algún tipo de criterio de respuesta de cada una de las inquietudes que puedan tener los periodistas. Alexis Pérez, ¿pensará ir realmente a las sindicaturas de La Vega? En tres instantes estaré judiciando este importante acto de ella.